¿Qué deberían hacer los automovilistas cuando observan una calle inundada? Según Carlos Fuentes, de Comando de Salvamento, el cruzar las calles cuando están inundadas no sólo podría dañar el motor de su vehículo, sino que también podría exponerse a quedar atascado. Es muy importante verificar la profundidad del agua en la vía y si ve que ya le va cubriendo la llanta, es mejor retroceder. Y algunas oportunidades se nos ha complicado porque no pueden abrir las puertas, nos ha tocado quebrar ventanas para poder sacar a las personas que están dentro de los vehículos. Inicialmente debe bajar la velocidad y si la profundidad es considerable, es mejor retroceder y buscar vías alternas. Estas mismas recomendaciones se aplican para los motociclistas, pero debido a que su exposición es mayor, es mejor no arriesgarse y alejarse de la zona. Y las lesiones, más que todo del motociclista, se hacen más complicadas porque las primeras lesiones son de miembros inferiores, y en tórax hay motociclistas que lamentablemente utilizan cascos no normados. Las autoridades de medio ambiente han indicado que las lluvias podrían continuar en los próximos días. Es por eso que es importante transitar con mucha precaución en zonas donde estas precipitaciones podrían dejar estragos. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.